Tenemos información de última hora, preste mucha atención a la situación de los accidentes de tránsito. Continúan siendo la preocupación no solamente de las autoridades de tránsito, sino también las de salud. Nos vamos a trasladar hasta el kilómetro 29 de la ruta al Atlántico. Vea lo que sucedió en este lugar. Un conductor de una motocicleta falleció y su acompañante fue trasladada a un centro asistencial. Esto tras tener un accidente de tránsito sobre la carretera. Aún se desconoce cuál fue la causa de esta situación. Sin embargo, se tiene la información lamentable de que esta persona pierde la vida. En este caso sería el conductor de esta motocicleta. La acompañante fue trasladada por los cuerpos de socorro hacia un centro asistencial cercano precisamente a la ruta al Atlántico. Nosotros estaremos actualizando los detalles respecto a lo que vaya sucediendo en ese lugar. Se espera que durante los próximos minutos o horas pueda ser reconocido el cadáver de esta persona que, repito, lamentablemente ha perdido la vida tras tener un accidente en su motocicleta. Las autoridades de salud señalan que es durante el fin de semana cuando más atención se tiene en las emergencias de los centros asistenciales a consecuencia de los accidentes de tránsito, específicamente los protagonizados por motoristas. Así que mucha prudencia si usted se va a dirigir a algún punto del país y va a utilizar una motocicleta.